Muy buenas gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero que muy bien. Hace un tiempo atrás hice un video sobre los campeones más sobrevalorados en el League of Legends, ya sean en varios aspectos, como jugabilidad, lore, etc. Y el día de hoy vamos a hacer lo inverso, que vendrían siendo los campeones más infravalorados dentro del League of Legends según mi opinión. Como siempre, quiero recordarles que esta es mi opinión, y que si tienes una distinta a la mía, te invito a que comentas en la cajita de comentarios sobre quién faltó que incluyera en esta lista, o si crees que tengo una idea errónea de cierto campeón. Pero ahora sí, sin más preámbulos, iniciemos con el video. Empezaremos el video con una que me duele seriamente que esté aquí, más que nada porque es un personaje que me encanta, pero que dentro de lo que cabe, entiendo por qué muchos la tienen muy en el olvido, y esa campeona de la que estaríamos hablando, vendría siendo Reel. La razón de que Reel sea un personaje tan olvidable en varios ámbitos, es porque digamos que su gameplay no es muy divertido, o muy explosivo, como lo serían otros tanques de la botlane como Nautilus o Blitzcrank, ya que es algo complicada de jugar, y que si no sabes iniciar como se debería, estás muy vendido dentro del juego, y por lo usual su kit no es que llame mucho la atención a la hora de jugarla. También está el hecho de que por sí su contenido es escaso, por no decir casi nulo, ya que es la única campeona de su año de lanzamiento que no ha recibido todavía un skin, que no sea su skin de lanzamiento, lo cual hace que la gente se vaya olvidando más y más de nuestra querida Reel, y que a su vez nos queda en claro, que para Riot no es tema de prioridad el sacarle contenido a esta campeona, lo cual es bastante triste, porque le pueden dar mucho juego a Reel, en muchos temas de skins, lográndole sacar temáticas increíbles, incluso haciéndola la fácil que es meterla en el universo de forajidos, pero Riot parece ser que no tiene intención de eso, y que a pesar que sus teasers de salida y en Sil su primera presentación, provocó una reacción demasiado positiva dentro de la gente, lo cual te deja en claro, que Reel es un personaje que pegó bastante bien en su día de lanzamiento, más que nada por su diseño y por cómo era la campeona, pero después de eso no se hizo nada más con ella, llevándola al olvido, quedando como un diamante en bruto sin explotar. Pasando a uno de los que a mi parecer Riot se esfuerza por ocultar, tendríamos a nuestro querido Maokai, verán Maokai es de esos personajes, que son un punto central para la región, a la que pertenece, la cual sería a las Islas de la Sombra, estando en niveles de importancia, igual que Diego y Thresh, pero que, a diferencia de estos dos, nunca es principal en nada, ya que cuando tocamos el tema de las Islas de la Sombra, usualmente nunca tenemos a otros involucrados que no sean los locos de siempre, que son Diego, Senna, Lucien y Thresh, y a duras menos otros espectros como lo sería Necari, lo cual no queda bastante claro porque no incluyen a este campeón, ya que Maokai es alguien bastante importante dentro del lore de las Islas, porque al fin de cuentas, este existió mucho antes de que siquiera existiera esta región, y su importancia incrementa aún más, ya que tiene dentro de sí algo tan importante como lo es las Aguas Benditas, las cuales son lo último que queda de las Islas Bendecidas que eran Helia, que vamos, que era mejor usar a Maokai durante el evento de los Sentinelas que a Yorick, porque lo único relevante que hizo Yorick fue darle la bendición a los Sentinelas, y tirar a la dama por ahí, o sea, el 80% de lo que hizo Yorick lo pudo hacer mejor Maokai, e incluso podría llegar a darle más tensión a todos por lo reservado que es este campeón, al menos me gusta saber que lo tuvimos como Heaven Ruined King, pero en sí Maokai debía haber tenido un rol más prominente en el mega evento que fue la ruina, y en sí en casi muchas historias que tengan que ver con esta región, pero lo que hace Riot para argumentar que este nunca esté, es que Thresh lo tiene contenido por ahí en el Bosque Retorcido, para que no interfiera así en sus planes, así que en conclusión Maokai se merece un poco más de protagonismo, porque se lo merece, y da para mucho juego por su gran importancia dentro del lore. Y pasando de un árbol al otro, hablemos de Ivern, sí, sabemos que Ivern no es precisamente el campeón más espectacular para jugar, más que nada por su temática de ser el pacifista de la grieta, pero que a pesar de todo, su kit es muy único, y que a pesar de todo, está hecho con mucho mimo dentro de lo que cabe para su función en general, porque vamos, no existe un soporte que sea genuinamente hecho para el rol de la jungla, y que esté mejor diseñado que lo que está Ivern, lo cual ya solamente con eso, lo hace un campeón bastante único, y sé que muchos solo quieren matar y pegar todo el rato, mientras juegan, que realmente da para mucho gameplay bastante divertido, solo que lastimosamente, Riot ha terminado matando a Ivern, volviéndolo de nicho, nerfeándole esa peculiaridad limpieza que tanto tiene en el juego, dejándolo de nicho como todos los campeones del 2016, exceptuando a Jin, y ya no solo dentro de su gameplay se ve reflejado todo esto, sino que dentro de su lore, nunca nos damos cuenta, lo importante y principal que es Ivern, en muchos aspectos, llegando al punto de que si este no llegara a existir, no tendríamos todo el tema de su nieta Lilia, y el árbol de los sueños, y no habría ninguna conexión con Joni, y por ende no existiría uno de los ships, más populares actualmente, incluso que sin Ivern actualmente, el lore de uno de los personajes más populares dentro del juego, no tendría un avance significativo, que vendría siendo Ari, ya que actualmente esta por fin anda liberándose, con unos espíritus dentro del bosque de Jonia, los cuales están siendo protegidos, por un brote del sauce divino, el cual está creciendo, o sea que a Ivern si darnos cuenta, le está metiendo desarrollo a la historia de Ari, por todo esto siento que deberíamos apreciar más a Ivern, y darle el reconocimiento que se merece, así sea un poco más, del que tenemos actualmente, y aquí vamos con uno de los campeones que me dan más tristeza, el como en si la propia Riot, aunque no lo quieran admitir, solo lo usaron para un momento, y se olvidaron de él sin más, como la típica compra innecesaria que viste en TikTok, que compraste por medio capricho, y a los dos días de uso, la tienes en la esquina agarrando polvo, y estamos hablando de nuestro querido Varus, antes que empecemos con todo esto, cabe aclarar que lo que yo diga de este tema, no es la verdad absoluta, pero tanto yo como varios dentro de la comunidad, piensan igual, y que puede llegar a ser un tanto polémico, lo que voy a decir, pero a Varus literalmente, solo lo usaron cuando todo el tema de la comunidad LGBTQ+, empezó a tomar más fuerza, ya saben cuando todos querían su personaje de esta comunidad, en sus franquicias, como lo serían Tracer en Overwatch, o como pasó con Lore con Varus, que hasta le armaron un evento con todos los lujos, con una cinemática incluso, para explicar todo esto, y adicional a esto, también le metieron unos cómics, y varias historias haciendo énfasis, en el tema de que Varus, entraba a la comunidad por la pareja, de Valvar y Kale, los cuales habitaban dentro de su cuerpo, pero después de eso, ¿pasó algo más relevante con Varus? Pues no, ni siquiera aparece de forma física, en las historias de otros Darkings, ya que solo le hacen mención, sin que éste ni siquiera aparezca presencialmente, y sabemos que Varus solo sirvió para ser el personaje inclusivo de turno, de esa época, porque Riot lo ha hecho tanto para atrás, con muchas cosas que tenían planeado para él, que hemos descubierto durante los años, después de que saliera este dicho contenido, porque para los que no lo sepan, en la primera entrega de Academia de Combate, Varus iba a ser el protagonista con un mes que legendaria, terminando siendo el protagonista, en esa entrega, pero fue cambiado casi a último momento, cambiándolo por Ezreal, y dejando a Varus en el rincón, sin su skin legendaria, después cuando le hicieron todo este cambio de lore a Varus, le querían meter algo igual que a Kane, que era ponerle interacciones especiales, con sus tres voces dentro de él, y que según los propios Rioters, no iba a demorar en llegar, pero aquí seguimos, esperando a que llegue eso, incluso Lee Sin tuvo interacciones nuevas, solo porque se descubrió que el actor en inglés de Lee Sin, estaba metido en varios temas de acoso, y le cambiaron las interacciones en todos los servidores, solo por este motivo, y ya ni hablemos de Gwen, que ni pasó ni un año de su salida, y ya tenía un rework a sus audios, y más reciente, uno de los escritores más importantes del juego, llamado Graham McNeil, nos comentó que tenía un arco argumental, bastante bueno para Varus, Balmar y K, durante esa época, cuando se le reworkó la historia, pero que al final desistieron de la idea, todo por orden de la empresa, pero el caso es que es bastante triste saber, todo lo que pudo llegar a ser, y todo lo que podía llegar a enriquecer al personaje, y que al final nada de esto llegó, y que nos dejen evidencia que solo fue usado para una cosa, y fue olvidado posteriormente, lo cual duele bastante, porque Varus es un Darkin muy interesante, e incluso este personaje, llega a ser más interesante que el propio Rust, pero por todo esto, Varus es de los campeones más infravalorados, por la misma compañía, y sé que me he repetido mucho en este vídeo, pero en sí la idea de esto, es simplemente yo llorando sobre varias cosas, de cada personaje, y que me duela que no tengan, la importancia que se merecen estos, según lo tienen todo planeado, y es que nuestro siguiente personaje, es nuestra querida Yana, imagínate ser la semidiosa, igual de importante que tus compañeros del norte, capaz de hacerle frente a los poderosos Darkins, tú sola, y evitando que toda tu nación sea arrasada, con el tiempo te olvidan, y quedas como una superstición como suele ser, y quedas como una superstición, como suele pasar con muchos dogmas, pero que aún así tengas muchos creyentes, por ahí en el subsuelo, y que dentro del lore los escritores, le den más importancia a unos ventiladores, que protegen a las dos regiones, de una invasión de nivel catastrófico, en vez de usarte a ti y revivir tu lore, llegando a darle un poco más de calidad, a tu evento desastroso, pues eso es Yana, una diosa olvidada, que está tan olvidada, que los escritores se olvidan, de su propia existencia, y es que te entiendo que Yana sea olvidada, por gran parte de la población piltilla, y algo de la saunita, pero es que en esos tiempos de penuria, que pasó la nación subterránea, como lo fue la ruina, el tema de los gases tóxicos, o las guerras civiles con Piltover, es casi incomprensible, que los muchos adeptos de Yana, que hay en Sao, no hayan logrado que esta volviera, y aún más, si tomamos en cuenta, que una docena de loquitos, lograron invocar a Bolívar, para que pelee por ellos, y es que ambos personajes, fusionan prácticamente igual, en temas de lore, simplemente Riot no sabe, qué hacer actualmente con Yana, y hacen que esta se quede en el olvido, hasta el punto de que muchos, en la comunidad, ni se acuerdan lo que es Yana en realidad, olvidándose de su lore, y pensando que es una maga de viento, sin más, y nuestro siguiente personaje, es un caso curioso, dentro de esta temática de video, el cual sería Kindred, porque digo que este personaje es curioso, pues resulta que parece ser, que Riot encontró la forma, de sacarle provecho a Kindred, aunque no de la forma, en la que todos esperaríamos, y nos hubiera gustado, verán cuando salió Kindred, esos tuvieron una gran popularidad, dentro de la comunidad, ya que su diseño es increíble, y en si es un personaje, con el que te encariñas bastante, y su jugabilidad, es bastante divertida, pero después de tanto nerfeo, y dejar prácticamente muerto al campeón, pues a la comunidad, dejó de interesarle, dejándola en un rincón, junto con Skarner, y esto solo empeoró aún más, cuando el único contenido, que le sacó Riot para Kindred, terminó siendo su skin super galáctica, que siendo sinceros, no es que sea una skin, demasiado buena que digamos, lo cual ocasionó, que varios main Kindred, se quedaran decepcionados, al ver el potencial desaprovechado, que le tenían a esta campeona, por todas las temáticas y diseños, que le podían haber sacado, a los cazadores eternos, y esto se vio reflejado, cuando Riot dejó de sacarle más contenido, al punto que Kindred duró 4 años, sin una nueva skin, hasta la llegada, de lo que voy a llamar, como el nuevo resurgir para Kindred, ya que la skin de flor espiritual, parece ser que ha revivido al campeón, y ha logrado sacarlos del agujero del olvido, donde estaban metido, aunque con el costo, de que ya no tengamos skins de Kindred, con la temática de monstruo, sino más una skin de humanos, tirando a furries, lo cual si bien no es lo ideal, al menos han logrado sacar del olvido a Kindred, dentro de lo que cabe, y han revivido, a todos esos mains, que estaban esperando, algo de cariño para esta campeona, pero igualmente es una lástima, porque con Kindred se le pueden explotar muchas temáticas, sin la necesidad de lanzarle el rayo waifurizador encima, pero bueno, no todos pueden ser como Bardo, que no necesitan ser waifus para triunfar en sus skins, imagínate ser la campeona, que prácticamente revivió el lore de toda una región, y que te dejen en el olvido, hasta en un evento importante, y esa campeona de la que estaríamos hablando, sería Kalista, verán cuando salió Kalista, llegó con la reestructuración a gran escala, de las islas de la sombra, dándoles un nuevo lore, a muchos campeones con su lanzamiento, y de hecho esta fue una de las carrileras, en la botlane más populares para ese entonces, pero a medida de que pasaron los años, Riot se encargó de matar a Kalista, lo máximo posible, para sacarla del competitivo, dejando a todos los mains de esta campeona, que la usaban en partidas normales o rackets, básicamente en la mugre, teniendo actualmente un pick rate y un win rate, demasiado lamentable, al punto que Kalista pasó de ser, una de las campeonas que recibía más skins cada año, a ser una campeona que tuvo que esperar, casi 5 años para una nueva skin, y esto se ve reflejado en su lore, porque no decidieron usarla durante el evento de la ruina, a pesar de ser la sobrina del villano principal, en vez de eso solo nos dieron una historia corta, que se trataba de estar castigando a gente durante la ruina, o sea un día común para Kalista, durante un evento importante, que vamos, si Ledros tuvo más protagonismo que su amada, sin ser ni siquiera un campeón, enfrentando a los sentinelas, y dándole y consiguiendo su descanso merecido, es bastante extraño que Kalista no tuviera ni siquiera eso, lo cual nos deja en evidencia, que parece entonces que Kalista estaba muy olvidada en varios sectores, y si bien sé que le van a dar algo de cariño actualmente, al darle el honor de tener la primera novela de LOL, que si es la primera novela, porque Garen primer escudo, no es una novela, es una novella, si no saben cuál es la diferencia, usen Google, pero aún así, la novela solo es para contarnos otra vez, el cómo Kalista encontró Helia, y el cómo esta vio a Diego arruinarlos a todos, o sea básicamente su biografía, pero extendida, esperemos que si le va bien a la novela, Kalista pueda regresar a lo que fue años atrás, y logre salir de ese pozo del olvido en el que anda actualmente, pasaríamos a una campeona que no es que esté olvidada por la compañía, ni nada por el estilo, sino que es más olvidada por la comunidad, porque he visto que siempre la tienen muy olvidada, y bastante opacada por los otros campeones en Horia, estaríamos hablando de Karma, verán la razón de que meta a la señorita Dara en esta lista, es porque esta nunca está en tema de conversación en el lore, y básicamente esta es una de los pilares fundamentales, que mantienen a flotar la nación, iniciando porque ella es el concepto de avatar pero en el lore, siendo la poseora de un manto, que se va pasando entre generaciones, por el espíritu viviente que existe en Honia, lo cual es igual a como pasa con los avatars, como Korra o Aang, incluso siendo igual, al conectar con sus antiguas vidas, y siendo en esencia, bastante similar a Aang, alguien que a pesar de que todo el mundo le diga, cómo debe regirse, y cómo debe manejarse, y seguir la línea que lleva en sus antiguas vidas, estos encuentran un nuevo camino, para solucionar sus problemas, rompiendo con las traiciones, de sus respectivos mantos, o sea no sé que más interesante pueda ser, que tener al avatar en LOL, pero por alguna extraña razón, casi nadie habla de ella, solo hablan de los protectores, como Irelia, Shen o Kenne, pero nunca de Karma, o incluso está opacada, por personajes como Zed, que solo existen para antojar, pero que si tan solo la gente, se diera una oportunidad, de darle una repasada al lore de Karma, se encontrarían con un personaje muy interesante, y más complejo del que creen, y finalmente tenemos al campeón, que la comunidad se acuerda solo de él, por dos cosas, porque se suponía que era difícil, y necesitaba 200 años de experiencia, o por su ship que está invadiendo todas las redes, y estamos hablando de Aphelios, Aphelios es ese personaje que siendo sinceros, nadie se acordaría si no fuera por su ship con Zed, el cual es básicamente una gran parte del contenido, que hay en temas de fanarts en LOL, pero que si no fuera por eso, realmente todos se habrían olvidado de él, y más sabiendo como Riot, se ha encargado de matarlo en su jugabilidad, para que prácticamente dejara de jugarse, y es que vamos, con Aphelios el personaje en sí, no llegas a empatizar, si solo lo juegas, porque con la que empatizas, y el personaje del que más te acuerdas, es Alune, por el tema del que el campeón no habla, y solo hace el, hmm, del aldeano de Minecraft, y adicionándole a eso en sí, muchas historias de Fel y Alune, están más centradas desde el lado de su hermana, porque siempre vemos su perspectiva, dejando a Fel solo como un recipiente sin personalidad, a la cual sinceramente se me hace muy triste, porque Fel como personaje individual, vale demasiado, teniendo una historia súper trágica, contándonos como se tuvo que sacrificar por su gente, y por su hermana, a falta del aspecto de la luna, que supuestamente debía velar por ellos, y teniendo que sufrir por un bien mayor, pero esto nunca lo vemos reflejado, porque como no habla nunca con nosotros, no sabemos que piensa él, o siquiera sabemos como se está sintiendo en ese momento, quedándose solo como un mercenario sin personalidad, que parece hacer todo lo que le diga a su hermana, ojalá en algún punto Rayout se anima a hacer algo centrado solo en Fel, y no tanto en Alune, en su mayoría, pero mientras pasa todo eso, se queda como otro personaje infravalorado, en nuestro querido jueguito, llamado League of Legends, y con esto terminaríamos el video de hoy, si te ha gustado el mismo, apóyalo con tu poderosísimo like, comenta aquí abajo que te ha parecido, y ayúdame a crecer suscribiendos al canal, que es gratis, y haciendo esto me ayudaría demasiado, también agradecer a mis sublimes miembros del canal, que siempre están mes a mespa apoyando este pequeño proyecto, ahora sí, sin nada más por comentar, nos veremos en una siguiente ocasión, adiós. ¡Gracias!